Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Buenos días a todos y bienvenidos y me gustaría como siempre que pudiéramos dejar este tiempo a manos de Dios para que Dios nos ayude, ¿no? a poder ser alimentados de su palabra y que podamos no solamente, como decimos entender algo más acerca de Dios sino que podamos querer vivir a Dios, ¿no? que ese es el fin es la meta de todo cristiano poder vivir a Cristo Amén Damos mucha gracia a Dios porque sigue siendo bueno en gran manera por tu amor extraordinario para con nuestras vidas y tu paciencia y como tu palabra nos guía a través de tu Espíritu Santo para que tú seas glorificado Dios te damos gracias porque nosotros no nos buscábamos tu rostro y tú nos has encontrado a nosotros Dios en la persona de Cristo tú ofreces salvación a todo ser humano Dios y te damos gracias por el Evangelio gracias por las buenas nuevas que es para todo ser humano que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree gracias por tu inmensa bondad Dios y por tu gracia derramada sobre nuestras vidas en esta mañana deseamos estar atentos y despiertos a lo que tu palabra pudiera instruir no solamente a nuestras mentes sino poder conquistar también nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús Amén estamos estudiando una de las epístolas pastorales que es primera de Timoteo estamos en el capítulo número 2 y antes se nos leyó el pasaje Lugo dándonos un poco la lectura del tema que estamos estudiando estamos en un punto donde nos encontramos en la primera parte de lo que es el capítulo número 2 desde el versículo número 1 al 8 nos está hablando de la importancia de la oración la relevancia de la oración y esto es algo de lo que estamos tratando pero simplemente a grosso modo poder ver que desde el capítulo número 2 que estamos en el versículo número 1 que ya hemos expuesto hasta el capítulo número 3 versículo número 16 vamos a ver cuatro puntos importantes el primero es la importancia de la oración en estos 8 primeros versículos del capítulo número 2 pero en continuidad desde el versículo número 9 al versículo número 15 vamos a ver en este segundo punto algo que tiene que ver con la función de las mujeres según la palabra de Dios como Dios nos lo enseña pero entraremos en el capítulo número 3 en los tres primeros versículos que estaba hablando también los requisitos de los pastores no solamente como el pastor debe de ser sino como debe de vivir también dentro de la iglesia y de cara también hacia los que no son cristianos los inconversos el cuarto punto que será desde el capítulo 3 los versículos 14 al versículo número 16 estaremos viendo la razón general de lo que es la carta central o sea el motivo principal por el que se está escribiendo esta palabra o esta palabra en su contexto entonces tenemos cuatro puntos importantes y donde nos encontramos es en este primer punto del capítulo número 2 que nos está enseñando sobre la relevancia o la importancia de la oración y dijimos en su contexto que este es el punto en el cual Pablo nos está haciendo ver que por la negligencia de la iglesia que había sido mal enseñada por medio de falsos maestros lo primero que vemos como un área problemática dentro de la iglesia es que lo que surge de manera muy peculiar es que la iglesia deja de orar ahora bien no deja de orar por los judíos por ellos mismos siendo judíos o por los prosélitos que dijimos que son los gentiles convertido al judaísmo esto es algo que ellos siguen haciendo pero lo que sí dejan de hacer es orar de manera por todo el mundo es decir por todo el pueblo por los gentiles entonces cuando Pablo deja a Timoteo como un encargo y un ruego a que se quedara en Éfeso para que nos enseñaran doctrinas erróneas entre ellas una de estas la de no orar por todo el mundo lo que nos está enseñando es esta oración universal o bien una oración evangelística para todo el mundo es ese versículo que podemos encabezarlo como Juan 3.16 nos enseña porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo el mundo que en él crea dice que no se pierda más tenga vida eterna esto es lo que vemos de manera notoria que el apóstol Pablo está aquí resaltando como una encomienda que le está dando aquí a Timoteo para que Timoteo establezca esta gran verdad como un pilar como algo fundamental para todo el mundo y esto es lo que la iglesia debemos de tener siempre presente hasta tal punto que vemos que también hemos visto que la oración por todos los hombres también entra dentro como algo inclusivo es la oración por los que gobiernan que en el contexto histórico Pablo está diciendo literalmente de manera resumida que debían de orar por Nerón quien era el emperador romano totalitario anárquico déspota pero lo que nos enseña según lo que es es romanos capítulo 13 versículo número 1 como un deber que tenemos los cristianos es orar por nuestras autoridades ahora no estamos sujetos a esas autoridades si esas autoridades nos impone que tenemos que desobedecer a Dios pero entre tanto no surja este mandamiento según por ello esta imposición de esa ley nosotros debemos de orar por las autoridades y lo que Pablo nos ha enseñado en estos versículos precedentes que debemos ser cristianos que estemos orando también por los que nos gobiernan sin importar como es que están pero si creyendo que Dios puede cambiar el asunto y nos encontramos en un versículo que es el versículo número 7 y 8 para terminar con este primer punto sobre la relevancia de la oración que creo personalmente que no entraremos en el 8 prefiero dejarlo para concluir el final de cómo se inició la oración que habla más bien de la característica interna que son expresiones de cómo hemos entendido hasta entonces lo que es la oración entonces en el versículo número 8 ya nos está dando digamos ese cenit de este texto de la importancia de la oración y quiero dejarlo para el próximo domingo siempre si Dios permite poder centrarnos un poco en lo que vengo estudiando estos días en un versículo muy importante que apenas nosotros pudiéramos verlo en la manera como yo creo que Dios quiere que lo veamos y el versículo es el versículo número 7 dice para esto yo fui constituido predicador y apóstol digo la verdad en Cristo no miento como maestro de los gentiles en fe y verdad aparentemente es un versículo que no nos llama la atención o que es uno de esos versículos que pudiéramos hasta parafrasear un poco por encima pero como que no nos atrae a detenernos y ver qué es lo que realmente nos está enseñando ahora no olvidemos que nosotros estamos estudiando este primer punto del versículo número 1 al 8 del capítulo número 2 dentro de un contexto estamos los miércoles dando talleres de cómo estudiar la palabra de Dios y es importante que sigamos teniendo esto en mente muchas de las veces esta mañana hablamos un poco esto en casa y a veces nosotros queremos entender cosas en la palabra de Dios que ni son para nosotros y que por tanto no tienen un mensaje directo para nosotros mucho el antiguo testamento hablaba esta mañana con Marcela es el 40% de todo el antiguo testamento está lo que es en un estilo literario que es historia narrativa el otro día hablaba con Carmona él me preguntaba ¿por qué es posible o por qué es normal lo que la hija por ejemplo o la mujer de la sierva de Abraham de Sara siendo esterilizada coge una mujer que es Agar y tiene un hijo con Agar quien es Ismael o por qué las mujeres que tenía Salomón y yo le explicaba que esto no es algo que Dios aprueba el error muchas de las veces de las personas que estudian la Biblia los cristianos lo cometen siempre con el antiguo testamento o casi siempre porque no saben interpretar que el 40% de todo el antiguo testamento es de un estilo literario de lo que es historia narrativa la historia narrativa describe sucesos que no significa que Dios los aprueba no sé si entendemos esto es una historia narrativa que se le llama también lo que descriptiva o sea describe lo que aconteció no es una historia prescriptiva cuando tú vas al médico y tienes un problema de salud el médico te hace una receta y eso es una prescripción sabemos un poco entonces te está dando una orden para que tú lo hagas pero el 40% de todo el antiguo testamento no es una historia prescriptiva es descriptiva describe narra y digo esto porque estuvimos hablando el otro día sobre esta pregunta se la cuestiona mucha gente Dios no está aprobando nada de todo esto debemos de saber estudiar debemos de saber inclusive leer la Biblia por eso estamos haciendo los talleres donde a veces pensamos que la gente son entendida hay gente con años que no saben todavía leer la Biblia porque no han parado el tiempo para poder estudiar simplemente el género literario hay diferentes géneros literarios no es para nosotros es lo mismo y todo lo que Dios ha escrito es inspirado por Dios pero no todo lo que hay en la Biblia es lo que Dios dijo sino que tampoco Dios lo aprobó sino que Dios nos enseña por medio de una narración descriptiva nos describe muchas situaciones que es lo que hablamos pero no está probando lo que hizo Abraham no es un ejemplo para que nosotros lo hagamos antes hablamos en casa sobre los salmos los salmos es otro estilo literario y hay que saber muy bien cómo uno se dirige a estudiar los salmos pero los salmos no son palabras para que tú y yo hagamos lo mismo salmos son oraciones de hombres de Dios que la dirigen a Dios si tú te das cuenta son hombres que oran a Dios entonces hay que saber porque muchas de las veces escuchamos sobre todo estudios del Antiguo Testamento y da pena a veces es verdad que no saben interpretar el género literario en el que están leyendo esa porción entonces en este punto digo esto un poco sin nerviarme porque es lo que estuvimos hablando un poco esta mañana en casa pero tenemos que saber estudiar la Biblia y es por eso que estamos dentro del contexto si tú y yo no tuviéramos este texto en su contexto prácticamente no nos dice nada pero porque lo tenemos en su contexto vamos a ver cómo nos quiere decir algo más de lo que venimos estudiando y lo que nos quiere decir en el versículo número 7 está dentro del pensamiento que Pablo tiene con respecto a la oración por todos y vamos a ver cómo esto es algo que impera en el apóstol Pablo porque el apóstol Pablo fue llamado y comisionado como el apóstol de los gentiles y cuando aparece la palabra gentil lo que implica en las escrituras gentil es o son o somos todos aquellos que étnicamente no somos judíos o no son judíos entonces esta palabra aquí del apóstol de los gentiles es muy importante lo que nos dice él está refutando aquellos principios de los falsos maestros como algo exclusivo o una sola élite especial para orar solamente por cierto tipo de personas excluyendo al resto de la humanidad por eso el versículo que estudiamos en el versículo número 5 dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre la pregunta que hicimos y nos responde la propia palabra es ¿por qué hoy en día todo el mundo puede ser salvo si cree lo que Cristo ha hecho por él en la cruz y lo confiesa lo recibe y esto es posible porque el Dios hombre el Dios hombre puso su vida en expiación por la nuestra es lo que se conoce como la muerte vicaria sustitutiva que estuvimos exponiendo en este punto y toma el lugar que a ti en mí nos correspondía como resultado de lo que es el pecado la apagada del pecado es la muerte dice Romano capítulo 6 versículo número 23 y cuando él es hecho pecado por nosotros nosotros ahora tenemos esta opción esta gracia que Dios derrama a los hombres que creen que Cristo murió por nosotros Cristo es que murió por ti así que tú eres responsable como lo he sido yo y lo sabemos cada quien de los hombres de creer o rechazar lo que el Evangelio dice porque el mismo Evangelio no nos olvidemos que es poder de Dios para salvación por eso predicamos el Evangelio porque es el mismo Evangelio quien presenta a Cristo y es Cristo el único camino al Padre y este es un mensaje claro explícito contundente que necesitamos desarrollarlo en su contexto y por eso el versículo número 7 que vamos a ver en esta mañana no está fuera de su contexto tiene un punto significativo lo que nos dice el versículo número 7 aunque aparentemente parece que no nos dice nada pero nos sigue diciendo lo que empezó diciendo en el versículo número 1 exhorto pues ante todo que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres esto es lo que vemos que Pablo tiene en mente todos los hombres son todos los hombres y como Pablo no quiere que esto lo olvide Timoteo porque esto era un problema que había en esa iglesia una exclusividad ¿verdad? que solamente ciertas personas tenían derecho o privilegios dentro de la iglesia pero no eran todos los hombres así que Pablo tiene el cometido de poder enfatizar y poder acimentar bien esta base que quedara como un cimiento sólido para que esto tuviera una eficacia a la hora de presentar Timoteo a la iglesia esta carta que lo que Pablo está escribiendo es a Timoteo para que Timoteo pudiera instruir a los demás dentro de la iglesia con estos principios las cartas eran leídas eso es algo muy importante que a veces también cometemos el error a la hora de leer el Antiguo Testamento no es como hoy que tú y yo tenemos nuestra Biblia ¿verdad? la palabra de Dios era leída en público y tenían que atesorarla en sus corazones es decir a lo que nosotros no damos importancia era como hacían antes ellos memorizaban se impregnaban de la palabra de Dios y el sonido de esa palabra leída a veces difiere mucho de lo que tú y yo tenemos escrito porque las mismas palabras como fue escrito en el Antiguo Testamento en hebreo prácticamente en una porción de arameo en el libro de Daniel no tiene a veces la forma lingüística verbal para poder exponer o explicar de manera literal lo que significa esa palabra y a veces pierde su sentido original a la hora de lo que es traducir lo más posible al castellano entonces nosotros debemos entender que ellos memorizaban la palabra conocían la palabra la palabra era leída en público ellos tenían que guardar en sus corazones y de hecho el salmista en el Salmo 119 de manera literal dice que en mi corazón he atesorado tus palabras algunos creen que es un versículo que me toque lo guardo recuerda ellos no tenían las escrituras eran leídas en público y ellos tenían que atesorar y guardar el contenido de lo que se estaba leyendo para que después ellos pudieran meditar en esa palabra y como consecuencia no pecar violando lo que ellos habían guardado así que ellos ejercitaban mucho la mente y el corazón lo tenían abierto para recibir lo que era la palabra de Dios es lo que también estamos tratando aquí de dar y para esto dice el apóstol Pablo ahora después de haber puesto el motivo de gracia que todos los hombres pueden ser salvos y es lo que realmente estamos contestando y por qué pueden ser salvos porque Dios hizo hombre y pagó por ti por mí en la cruz derramando sangre esa es la verdad de que ahora desarrolla Pablo una gracia en la cual ahora se atribuye a sí mismo como algo que no tiene ningún mérito en sí pero como para introducir cuál fue su ministerio y por eso resalta sobre lo de ser maestro de los gentiles en fe y verdad y digo verdad en cristo y no miento es algo típico de Pablo como confirmando que lo que Dios dice es lo que es él no va a añadir nada él no tiene que defender aunque tuvo que hacerlo con los corintios gente muy dura pero tuvo que imponerse y poder defender su apostolado porque si tú estudias la primera y segunda carta de los corintios había cristianos dentro de esa iglesia que no confiaban que Pablo realmente era un apóstol y él tuvo en el capítulo número 9 la primera carta que defenderse del hecho que Dios le había dado pero es tan bonito ver por ejemplo en capítulo número 15 versículo número 10 en la primera carta que lo que él había recibido de parte de Dios Pablo nunca separa la gracia y de esa manera tan explícita dice yo soy lo que soy por la gracia de Dios y su gracia para conmigo dice no ha sido en vano he hecho muchas cosas para Dios pero no yo y vuelvo a retomar sino la gracia de Dios en mí enseñándonos que como Pablo se aferró a estas palabras nosotros también no podemos desvincular la gracia de Dios en nuestras vidas sin gracia no somos nada por gracia somos salvos pero es que por gracia también estamos siendo salvados de ese poder del pecado en nosotros así que Pablo veía todo desde la óptica de la gracia y es como tenemos nosotros que ver también la vida cristiana en nosotros mismos entonces sabemos que para que el ser humano pueda salvarse dijimos alguien tuvo que hacer lo que era imposible ser hecho pecado por nosotros y solamente Cristo pudo hacer verdad él es digamos el cordero de Dios como bien nos enseñan las escrituras que quita el pecado del mundo digamos que es ese antitipo que es el cumplimiento de una sombra o modelo un tipo del antiguo testamento con respeto a un cordero sin mancha para presentarlo en el sacrificio expiación por un pecado temporal por eso la palabra espiar en hebreo simplemente significa cubrir que es la palabra kafar pero ya en el nuevo testamento que es el cumplimiento de un símbolo o de un tipo que son cosas que se estudian también a la hora de la interpretación o las reglas de interpretación bíblica ese tipo ahora llega a ser el cumplimiento de aquello que se venía anunciando y lo que Juan el Bautista está viendo ahora no es un cordero físico literal un animal no ahora está viendo a Cristo y dice este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo este es el cumplimiento de un anuncio de lo que se venía anunciando de Cristo pero recuerda que quita no que cubre que quita el pecado del mundo y tú pudieras decir que tiene que ver esto tanto cubrir quitar no es lo mismo cubrir temporalmente que era todo el antiguo testamento y de ahí la repetición continua cuando uno estudia el libro de Hebreo que es un libro que no se puede estudiar ajeno de números o ajeno del éxodo levítico hebreo se tiene que estudiar junto con estos libros del antiguo testamento para poderlo entender cuando uno estudia el libro de Hebreo ve la repetición del antiguo testamento de los sacrificios ¿por qué? porque cada año se tenía que repetir en el día de Yom Kippur el día de la gran expiación un mismo sacrificio anual donde el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo para derramar aquella sangre de un animal inocente por el pecado de todos ellos primariamente lo hizo por el mismo y esto lo que simboliza es que los sacrificios eran siempre continuos y continuan muchos sacrificios no solamente en el día de Yom Kippur sino que prácticamente vivían haciendo sacrificios a la mañana sacrificios a la tarde sacrificios en el anochecer porque los pecados eran cubiertos temporalmente uno estudia esto de una manera correcta y uno aprecia lo que es ahora que quita no que cubre por eso Hebreos capítulo 9 versículo número 14 dice que la sangre de Cristo esa sangre que fue derramada en la cruz es la que limpia nuestras conciencias de obras muertas ¿por qué? ¿por qué dice esto el autodebreo? porque hasta entonces la sangre de los animales no limpiaba las conciencias de obras muertas como era algo temporal simplemente cubría pero aquí dice que limpia por completo nuestra conciencia de obras muertas y luego surge esa pregunta por la cual nosotros podemos servir al espíritu viviente solamente la sangre de Jesucristo limpia nuestras conciencias de obras muertas cuando el hombre acuda a Cristo dice Pablo en 2 Corintios capítulo número 5 versículo número 17 algo tremendo que a veces no valoramos la dimensión que realmente Dios quiere que lo veamos y dice de modo que si alguno está en Cristo en el cordero de Dios que quita el pecado del mundo si esa persona está en Cristo significa que posicionalmente Jesucristo lo ha hecho declarado justo delante del Padre y esta es una gran verdad hasta tal punto que dice que las cosas viejas pasaron todos sus pecados son perdonados y dice algo para un inicio que es algo portentoso y aquí que todas las cosas son hechas nuevas ¿tú aprecias lo que este texto nos está enseñando? ¿lo que es estar en Cristo? o sea piensa por un momento Dios limpia por completo todas nuestras vidas tus conciencias tu corazón hasta tal punto nos enseña la palabra que él pone un corazón de carne un corazón sensible un corazón que ama las cosas de Dios y lo que Pablo nos está enseñando aquí que para esto fue constituido predicador y apóstol pero no dejemos de ver esto si no nos vamos a entender el versículo que él tiene en mente lo que ellos los falsos maestros no enseñaban y era el amor de Dios por todo el mundo por el pueblo gentil los apóstoles todos fueron comisionados para poder enseñar o para poder predicar a los judíos excepto Matías quien fue el sustituto de por ejemplo en este caso cuando murió Judas cuando él se ahorcó y también cuando el apóstol Pablo fue el último de los apóstoles y fue como uno fuera de tiempo tú te darás cuenta que ellos tuvieron esa obra y comisión especial para el mundo gentil Pedro literalmente dice que este apóstol fue llamado para predicar a los de la circuncisión lo cual significa que es a los judíos y ese era el ministerio de Pedro sin embargo Pablo dice que él fue comisionado para predicar a los de la incircuncisión y quienes son esos quienes somos gentiles el ministerio de Pablo aquí es muy enfático él defiende él predica y él enseña a Pablo la comisión que él tenía y para esto fui constituido no me constituí nota lo que dice el texto y para esto fui o sea alguien constituyó a Pablo lo que es predicador y apóstol aquí denota también una acción para qué esta preposición para esto fui constituido predicador y apóstol son dos cosas diferentes entonces lo que Pablo aquí introduce es digamos este llamamiento que tiene para ser apóstol uno enviado y este llamamiento que tiene de parte de Dios para predicar para enseñar para vivir como un apóstol y esto es algo que pertenece a la soberanía de Dios el llamamiento los dones los ministerios recuerda siempre son acciones soberanas de Dios siempre el llamamiento de Dios los ministerios los dones otorgados solamente a él mismo son acciones soberanas de Dios para con la iglesia así que tú y yo debemos de apreciar lo que Dios nos ha dado y ponerlo como hemos visto cuando estudiamos los dones del Espíritu Santo ponerlo en función no solamente tener un conocimiento sino practica lo que Dios te ha dado ejercita el don que Dios te ha dado por gracia que el Espíritu Santo ha impartido según él ha querido darlo ponlo no solamente conoce o guárdalo lo que Dios dice ponlo a funcionar porque todos los dones son para la edificación de la iglesia el otro día hablamos un poquitín de esto con Paco que me preguntaba sobre los dones absolutamente todos los dones por eso el don de lenguas que es un don que también creemos que todos los dones son vigentes a nuestros días esa es una gran verdad es un don que solamente edifica a sí mismo al que lo recibe a menos que tenga el don de interpretación de lenguas así que es el único don que no edifica la iglesia por eso es un don que se ejercita aparte y a solas los demás dones son para edificación de la iglesia y ese es un don que si no está el acompañamiento el don de interpretación de lengua no edifica la iglesia y el motivo por el que Pablo dice que prefiere profetizar y luego aclara palabras que se puedan entender mucho más que hablar en lengua aunque él dice que hablaba más que muchos el evangelio debe de ser entendible tiene que ser algo claro el evangelio tiene que ser algo como la vida nos lo enseña Cristo murió por ti ahora bien que es lo que tienes que entender de ese versículo nada tienes que creerlo el versículo se interpreta así mismo si el problema no está con lo que nosotros queremos entender porque ese querer entender a veces es un medio de justificación tuya el problema lo tenemos como creemos lo que Dios nos dice que hagamos por eso cuando una persona escucha el mensaje dice que solamente puede ser salvo cuando con su corazón cree para justicia y con su boca confiesa para salvación pero recuerda que el orden es que tú crees en tu corazón para justicia y ahora porque tú has creído entonces confiesa lo que es la salvación de Dios en tu vida pero debes de recibir y creer por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que haga su hijo unigénito para que todo el mundo que en él crea o justificados pues por la fe tienes que creer y esa creer te justifica tenemos paz para con Dios pero recuerda que es por medio de Cristo Jesús porque a la misma vez que en Romanos capítulo 6 versículo número 23 nos enseña que la paga el pecado es muerte pero no solamente se queda el texto ahí dice más la dádiva de Dios es vida eterna y nuevamente en Cristo Jesús estamos muertos en nuestros delitos y pecados alguien quien es el Dios hombre muere en nuestro lugar y ahora nos ofrece una dádiva un don ¿verdad? esa gracia para que tú y yo podamos vivir a Cristo y esto quiero volver a enfatizarlo vivir a Cristo no te conformes con ser un religioso evangélico escuchar 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 disputar cuestionar no vive a Cristo y Cristo te enseñará lo que no solamente debes saber sino lo que debes hacer pero vive a Cristo vivamos a Cristo Pablo dijo de manera categórica específica para mí el vivir es Cristo para mí el vivir es Cristo le dijo a los filipenses pero es que se dirige a los que estaban a los legalistas a los judaizantes a los gálatas y lo que les dice es algo muy específico en Gálatas 2.20 porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios mira lo que presenta el cual me amó y se dio a sí mismo por mí vivir a Cristo es lo que transforma conocer acerca de Cristo y no vivir a Cristo es lo que condena es lo que trae condenación frustración porque no estamos viviendo a Cristo todo lo que tú y yo estudiemos y yo soy del que la Biblia hay que estudiarla día a día es algo que por años tengo muy presente todo lo que estudiamos de Cristo si no nos lleva al cometido de hacer lo que Dios nos ha enseñado simplemente es algo vano es algo ilusorio no es real no es verdadero y eso es lo que mucha gente crece solamente en un conocimiento superfluo no están experimentando a Cristo por eso vemos tanta manera de vivir a gente y cambiando tanto ese carácter de un cristiano porque no tienen estabilidad en lo que Dios dice simplemente en la información y la información no transforma la información solamente lo que hace es tener una idea que tú simplemente la puedes ser objetiva o subjetiva puedes recibir como es puedes cambiarla pero cuando tú vives tú estás aceptando el plan objetivo de Dios como es tú asumes no cuestionas y vives a Cristo y esto es lo que Dios anda buscando en nosotros entonces lo que está hablándonos aquí el apóstol Pablo que si ya hemos visto los versículos 5 y 6 que dice porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús hombre y quien se dio vivo la semana pasada a sí mismo en rescate por nota nuevamente por todos Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos nota como Pablo estratégicamente está mostrando el corazón de Dios por toda la humanidad Pablo vuelve a resaltar este todos quita esa exclusividad verdad de los falsos maestros y dice no, no es esto Timoteo enseña la verdad ya hablamos el otro día ¿quiénes son los escogidos? no sé y te digo la verdad ni me interesa nunca ha sido alguien que se ha parado en ese punto porque no me corresponde a mí ¿verdad? los escogidos responden siempre al llamado al llamado de Dios ese es un tema de Dios Dios sabe yo no puedo ni siquiera acercarme a cuestionar eso es de insensato pero lo que sí tenemos que hacer es predicar el evangelio a todos y decir lo que Dios dice que Dios les ama y que el amor suyo para con ellos tiene como una funcionalidad de que se arrepientan y crean a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida ese es el mensaje del evangelio y nosotros no podemos tapar u opacar esta gran verdad que Dios presenta a toda a toda la humanidad entonces vimos como quien se dio a sí mismo en rescate por todos dice testimonio dado a su debido tiempo vimos dos puntos en este versículo uno es que Cristo se dio voluntariamente de manera voluntaria se entregó en la cruz pero a la misma vez de manera sumisa a la voluntad del Padre quien le encomendó que fuese a la cruz una voluntad de Cristo algo voluntario esa entrega pero a la misma vez cumplir la voluntad del Padre y teniendo esto en mente lo que Pablo sigue diciendo ahora y para esto yo fui constituido predicador y apóstol bueno si tú y yo no vemos en la continuidad aquí y para esto lo que nos está diciendo es tener en cuenta lo que venimos diciendo para que entendamos en esta conjunción tener en cuenta lo que venimos hablando para esto o sea yo he sido constituido predicador y apóstol para esto y que es lo que hemos visto que Cristo se hizo hombre y murió en la cruz por todos por todos los hombres para esto fui constituido y por eso es tan importante el ministerio de Pablo como el apóstol de los gentiles a veces no pensamos un poco en este ministerio que Dios le dio pero es un ministerio del cual nosotros los gentiles tenemos que dar gracias a Dios como se extendió el evangelio estudiamos poco tiempo la carta de Roma bueno poco tiempo estuve 13 años con la carta de Romanos pero terminamos Romanos aquí en Las Palmas hace años empezamos por diferentes lugares podemos ver de qué manera el evangelio se extendió por todo el mundo como un comisionado del apóstol de los gentiles no se quedó en el círculo ¿verdad? de la nación de Israel sino queremos que los viajes misioneros de Pablo tenía comisión de los gentiles tenemos como él se va invadiendo Europa por medio de la predicación del evangelio al mundo gentil y como esto se va extendiendo por todo el mundo en el mundo de aquellos días han pasado dos mil años pero si tú y yo no entendemos lo que significa ser apóstol de los gentiles esto lo que está dando es fuerza y retomando nuevamente a lo que nos está enseñando los versículos cinco, seis y ahora lo que estamos viendo en el siete y para esto ahora mi pregunta ¿hemos entendido lo que es esto? ¿tú y yo hemos entendido lo que hasta ahora hemos visto? porque si lo hemos entendido y aún sigues estando sentado escuchando el evangelio y no lo pones en práctica o no lo crees o no lo haces tuyo y acude Cristo en arrepentimiento y en fe la misma palabra te va a seguir condenando ahora el evangelio salva el evangelio condena el evangelio es tan claro que demanda siempre una decisión por medio del oyente o bien responde y crea lo que Jesucristo nos dice en el evangelio y esto trae lo que es un perdón una sanidad espiritual y por ende también lo que trae es una vivencia una acción que tenemos que vivir a Cristo o bien simplemente escuchamos que hay muchos en las iglesias en la iglesia hablando general que escuchan vez tras vez de las buenas nuevas del evangelio y simplemente escuchan una vez más lo que Dios tiene para con ellos pero tienen la dureza en sus corazones de resistir y esto es algo que Dios te permite hacerlo si quieres y rechazar continuamente a esa voz del Espíritu Santo que nos dice si oyeres hoy su voz no endurezca tu corazón como también lo hicieron antes los judíos en el desierto tú estás oyendo la voz de Dios no endurezca tu corazón está sensible al recibimiento de esa palabra que se recibe con mansedumbre es la palabra de Dios que debe de ser implantada en tu alma porque esa es la palabra que puede salvarte la palabra de Dios y lo que nos dice aquí Pablo que para esto yo he sido constituido nos aclara algo muy importante la salvación sin lugar a duda es de Dios la salvación es de Dios Jonás el libro de los salmos el libro de los salmos el capítulo 3 por ejemplo el versículo número 8 de manera explícita lo que nos está diciendo es que la salvación viene de Dios esto es algo que no se puede terciversar de ninguna manera pero eso es una salvación que viene de Dios pero también es otra gran verdad que Dios brinda la salvación a todos los hombres por eso cuando el hombre se salva esa salvación que viene de Dios a tu vida se llama gracia porque tú no mereces ser salvo y para que tú seas salvo Cristo tuvo que ponerse en el lugar de tu condenación y mi condenación por eso tuvo que morir esa es una gran verdad que solamente Dios puede salvar por su excelencia por esa obra perfecta expiatoria de Cristo Jesús en la cruz y lo hace en una manera que es grandiosa que no hay como poder pagar Pedro dice que no es con plata ni con oro no existen las piedras preciosas para tu salvación y la mía sin embargo dice que por medio de esa sangre Cristo compra redime nuestras vidas como un cordero dice sin mancha y sin contaminación en el mundo y dice ya destinado antes de la fundación del mundo pero solamente es manifestado ahora en estos días donde tú estás escuchando el evangelio en estos días significa donde tus oídos están escuchando la verdad de Dios que vas a responder a esto vas a seguir simplemente cuestionando porque el no recibir las buenas nuevas significa que tú sigues estando en un estado muy peligroso cuando tú rechazas las buenas nuevas de salvación tú estás siendo obstinado y rechazando lo único que te puede salvar porque de hecho estás condenado sin Cristo ya porque Dios no envió a su hijo Juan 3.17 a condenar al mundo sino para que el mundo fuese salvado por medio de Cristo ese texto de manera no explícita implícita dice que ya estamos condenados entonces Dios no viene a condenar al mundo el mundo está condenado por eso tuvo que venir Cristo y la función de Cristo es para que Cristo salvase al mundo que vive bajo condenación Romanos 3.19 y 20 todo el mundo estamos bajo el juicio de Dios mira como nos enseña en Romanos capítulo número 3 que creo que es un pasaje que deberíamos de ver versículo 24 es un pasaje conocido pero es un pasaje que no debemos de pensar que ya no nos dice nada nos sigue diciendo todo lo que Dios quiere que sepamos el problema de nosotros como cristianos que a veces Dios nos tiene que seguir recordando porque tenemos la tendencia a olvidar por eso Pedro escribiendo también a la iglesia dice porque nunca dejaré de recordaros estas mismas cosas aunque ya dísela la sepáis pero nos sigue recordando precisamente porque tenemos la tendencia a olvidar siendo justificado primariamente es en el versículo 23 Romanos capítulo 3 por cuanto todos y aquí está otra vez todos el evangelio es para todos porque todos hemos pecados y estamos destituidos de la gloria de Dios entonces dentro de ese contexto es que vuelve Pablo citando lo que es el medio como es que el hombre salve siendo justificados gratuitamente pero siendo justificados gratuitamente y ahí aparece una palabra que es por o sea por medio de que somos justificados gratuitamente y mira lo que dice por su gracia lo cual significa que a ti a mí no nos cuesta nada pero esa justificación gratuita que es por su gracia mira lo que le costó al Dios hombre por medio de la redención que es en Cristo Jesús mira que es el versículo 25 a quien Dios exhibió hablando de la crucifixión públicamente como propiciación la palabra aquí es gilasmosa en el griego y lo que significa es como una ofrenda que aplaca la ira de Dios entonces Cristo fue presentado como una ofrenda al Padre en la cruz y él fue instrumento de propiciación porque Cristo fue hecho propiciación por nuestros pecados de tal manera que él fue hecho maldito para que nosotros podamos ser bendecidos es un mensaje que conocemos pero es lo que Pablo nos está enseñando en este contexto dice por su sangre a través de que de la fe recuerda un poco el contexto Dios nos salva gratuitamente tú y yo no podemos comprar ni pagar por esa salvación no es por obra para que nadie se gloríe solamente es por fe es por la gracia pero con un fin para que podamos creer que lo que Dios hizo en ese momento en Cristo es la verdad así de sencillo por eso dice por su sangre a través de la fe y mira como dice como una demostración Dios sigue demostrando a los hombres ahora ¿por qué Dios tiene que demostrarnos algo a nosotros? si Dios es un Dios veraz y todo hombre es mentiroso para que el hombre esté sin excusa ya hablo esto en el capítulo número 1 a todos los hombres primariamente a los gentiles posteriormente capítulo 2 a los judíos y ahora tanto judíos como gentiles más o menos el orden cuando uno estudia romano y sigue diciendo y se por fe como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente y dice en el versículo número 26 para que para que en este tiempo se pueda demostrar como dice el versículo 26 para demostrar en este tiempo su justicia pero para que entendamos una cosa a fin dice de que él sea justo cuando él sacrifica a su propio hijo él es justo porque está matando Cristo está siendo hecho pecado y la ira del padre está cayendo sobre él Dios actuó con justicia pero mira él sea justo y a la misma vez sea el que justifica al que tiene fe en Jesús solamente tú puedes ser justificado si tiene fe en Jesús él es el justo y el que justifica a los que tenemos fe en Jesús este es el mensaje universal que está aquí recordando Pablo para esto fui constituido predicador dice y apóstol mira que es el libro de los hechos capítulo número 9 versículo número 15 pero el señor le dijo ve porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles de los reyes y de los hijos de Israel Pablo siendo judío sin lugar a duda predicó a gentiles pero también predicó a reyes gobernantes pero el trabajo específico que Dios le dio fue la predicación a los a los gentiles su ministerio fue más dirigido al mundo gentil él es el apóstol fue el apóstol de los gentiles mira como dicen romanos capítulo número 9 versículo número 13 pero a vosotros hablo gentiles pero a vosotros hablo gentiles entonces puesto que yo soy apóstol de los gentiles honro mi ministerio para esto fui constituido él honraba el ministerio por el cual Dios le había hecho constituido predicador y apóstol y él honraba y él vivía y él ejercitaba el ministerio que Dios le había encomendado si tuviéramos que aplicar solamente este punto en el que estamos viendo tú estás honrando el ministerio que a ti Dios te ha dado o estás cuestionando o estás insensible o estás cómodo sin practicar y poner en marcha o en función el don que Dios te ha dado la capacitación o el ministerio el problema muchas veces en la iglesia es que queremos ministerios de reconocimiento que se han visto si Dios te lo da amén pero recuerda esto es algo que solamente Dios da de manera soberana pero cuantos dones Dios está dando a la iglesia que la iglesia no está usándolo el otro día hablamos un poco que preguntaba Paco sobre los dones y el don de misericordia y el don de servicio muchos de esos dones no son reconocidos y esos son dones que Dios ha capacitado mayormente a la iglesia aquellos dones que tienen que ver con el tú a tú pero no lo ponemos en práctica porque posiblemente en algunos no sea algo donde yo tengo un reconocimiento y eso es muy bueno tú y yo no podemos tener nuestro propio reconocimiento tenemos que ser como Pablo apóstolo gentile pero yo honro mi ministerio bueno dentro de ese contexto gramaticalmente lo que nos enseña yo acepto y vivo solo y exclusivamente por lo que Dios me ha constituido honro mi ministerio y nosotros debemos ser cristianos que honremos el ministerio que Dios nos ha dado por encima de todo si Dios te ha dado un don un llamamiento Dios te ha dado un ministerio te digo vívelo hazlo sé fiel ponlo en marcha honrarlo honrarlo significa que por encima de todo tú no estás viendo a los hombres sino tú estás viendo que si Dios te ha puesto para algo tú vas a seguir estés como estés donde estés tú entiendes que vas a honrar a Dios que Dios es el que te ha puesto no te ha puesto ningún hombre y tú y yo tenemos que ver esta claridad de nuestras vidas es a Dios a quien sirvo y honro en mi ministerio la iglesia a veces está ciega ante estas verdades y como es un asunto de Dios nosotros a veces vamos hasta el extremo muchas veces es imposibilitada nuestra carne incapacitados también por nosotros mismos pero una gracia que nos lleva a honrar el ministerio que Dios nos ha dado porque vemos a Dios por delante sin importar quien nos está viendo porque tenemos conciencia de que Dios está contemplando nuestra vida por eso el texto nos dice que fue constituido predicador y apóstol Pablo tenía esta encomienda divina soberana de Dios que se basaba en grandes verdades la palabra predicador como dice aquí en el versículo número 7 y para esto yo fui constituido predicador y apóstol se deriva de un verbo en el griego que es queruso que por implicación predicador tiene que ver con alguien quien está anunciando hablando esa verdad divina es un predicador en aquellos días no era una persona que comunicaba las noticias de lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo verdad no había como hoy en día una televisión en internet nosotros vemos las noticias y bueno pues lo vemos todo y es un mundo que donde esté ocurriendo algo lo puedes ver en otras puntas del mundo en el momento en esos días eran los heraldos un predicador o un heraldo que también es un sinónimo de queruso pero la derivación del verbo ya es querus y es una persona que habla la verdad divina que anuncia que proclama en voz alta donde quiera que está cuando Pablo era que soy predicador si antiguamente estas noticias se usaban en las plazas o en los parques de los pueblos o ciudades y los pregoneros de justicia anunciaban a un número de personas que estaban presentes en ese momento eso es lo que significa la palabra aquí queruso entonces lo que vemos que Pablo está usando ese mismo método pero solamente que no está anunciando las noticias cotidianas o seculares de su época sino que está anunciando la verdad de que es un apóstol de los gentiles y por ende lo que está llevando es implicación a la salvación de todos los hombres que todos escuchen el evangelio de Jesucristo eso es lo que implica aquí predicador no solamente sin el tú a tú que pudiera ser por supuesto o escribiendo una carta que también lo es pero la palabra por implicación es un anuncio público él predicaba a Cristo y a Cristo crucificado como un predicador como un heraldo ese mensajero que hablaba en voz alta a un grupo de personas anunciando las verdades del reino de Dios entonces esto era algo público era un anuncio que tenía tanta relevancia Pablo no no estaba solamente en el tú a tú evangelizando sino que estaba anunciando esta verdad por donde quiera que fuera y esto es como se hacía en el mundo antiguo hoy es los anuncios de las noticias y esto es lo que Pablo es es un heraldo es una persona que estaba anunciando pero es que Pablo no solamente dice que era predicador sino también era aquel apóstolo apóstolos en el griego es un enviado entonces él fue enviado si unimos lo que es predicador y lo que es apóstol el apóstol es un mensajero que es enviado por Dios para anunciar la verdad divina a todo el mundo para esto fui constituido predicador y apóstol y digo verdad en Cristo y no miento y es lo que enfatiza el texto como maestro dice directamente de los gentiles en fe en fe y verdad él había sido un enviado la proclamación de la verdad una verdad celestial a los hombres en esta tierra eso es lo que Pablo nos enseña tocante a ese ministerio que tuvo él fue precisamente ese hombre que no callaba la boca a veces pensamos que Pablo está solamente de manera individual no la mayor parte del ministerio de Pablo fue público cuando tú lees se usa en la misma palabra esto en la sectuaginta del hebreo al griego en el antiguo testamento se usó también en segunda de Pedro cuando tú lees en el capítulo creo que es versículo número dos o tres cinco creo que es dos cinco cuando dice que hablando de la generación de Noé sino que dice que no perdonó a los antiguos a esa generación de la cual nos está hablando al mundo antiguo Dios no perdonó al mundo antiguo a quienes no creyeron y el contexto nos habla a lo siguiente enfocando a Génesis los primeros capítulos a partir del capítulo seis a quienes no creyeron a un hombre ¿sabe qué es lo que nos enseña ese versículo? ese hombre tenía un nombre llamado Noé ¿y qué es lo que era Noé? y es aquí la palabra donde se traspasa del hebreo al griego y es la palabra kerux y dice que no era pregonero de justicia esa es la palabra Noé era un heraldo un mensajero keruso aquí ya con la palabra mensajero que habla o heraldo que habla un anuncio de la verdad divina lo que nos dice de manera un poco ilustrativa es que en los días de Noé la Biblia nos enseña si la estudiamos de manera un poco pausada detenida que Noé fue pregonero de justicia por 120 años más una semana y tenía un solo mensaje Dios va a destruir el mundo y fue fiel a ese mensaje y en todos esos años ¿sabes cuánto recibieron esa verdad que la creyeron? el mensaje piensa por un poco el mensaje del evangelio en ese momento solamente podemos ser salvos por medio de un arca esa palabra arca en el hebreo que es la palabra te vi es la misma palabra que se usa para la cesta de Moisés era cuando fue el arca calafateada con brea y se usa esta misma ilustración de lo que es la cesta cuando se metió a Moisés y se dejó andar por el río Nilo que la hija de Faraón la encontró una criada la tuvo y lo mantuvo y lo crió piensa un poco esto es un poquitín la comparación que se hace en el estudio del antiguo testamento si el arca creada por Dios fabricada por Noé que Dios mandó que se hiciera representa aquellos hombres que se introducían en el arca para ser salvos de la misma manera cuando Moisés fue metido también en una cesta que es la misma palabra te vi en el hebreo es el hombre que Dios escogió para libertar al pueblo de Israel que estaba bajo la condenación del imperio egipcio el arca la cesta y uno tiene que ver esos detalles cuando estudia la Biblia uno tiene que apreciar esos detalles porque te pierdes realmente lo que enseña la literatura narrativa histórica donde tú y yo podemos sacar esas palabras y poder ver como es la misma palabra larga como la palabra cesta y tiene la misma funcionalidad de salvación ahora Noé está viendo esto de una manera tan clara que él es pregonero de justicia él está anunciando el castigo divino que iba a caer sobre la tierra que el mundo sería negado en agua si solamente él le cree su esposa sus tres hijos y sus tres nueras la Biblia nos enseña de manera categórica que solamente ocho personas fueron salvas ¿cuántos creen a nuestros días el anuncio del Evangelio? aquí nos está enseñando todos y lo que Pablo está hablando es como lo honraba a ese ministerio público de predicar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo para esto fui constituido así que nadie me va a callar es lo que Pablo dice voy a predicar a Cristo donde quiera que esté y a Cristo resucitado no solamente crucificado sino el Cristo resucitado porque entendió y nos expuso primariamente en primera persona que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación y él no callaba este mensaje ese es el mensaje que Dios le había encomendado y mira esto es algo tan tan característico de Pablo que si tú vas a 2 Corintios capítulo 5 versículo número 20 se está usando una palabra que también lo que nos está hablando es transliteralmente lo traspasa aunque es un embajador dice que nosotros como cristianos somos embajadores de Cristo son representantes de Cristo en la tierra pero para que está un embajador de Cristo aquí en esta tierra dice por tanto somos embajadores de Cristo como si rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo mira el mensaje que nos está dando a todos los cristianos y tenemos que decir algo sin callar nuestras bocas en público reconciliados con Dios ese es tu ministerio el mío de todo cristiano aceptas y honra ese ministerio que tiene que va acompañado en la salvación y que ahora tiene un cometido que lo tiene como cristiano todos los cristianos lo tenemos testificar hablar de Cristo y decir al mundo reconciliados con Dios si en los días de Noé esta es la predicación de Noé dice que Noé era pregonero de justicia y la palabra querús ahí lo que significa es que Noé hablaba la verdad divina de un juicio por venir para nosotros en nuestros días hay otro juicio que va a venir la segunda venida de Cristo para nosotros era un privilegio pero para el mundo que rechaza a Cristo será un tiempo de juicios para esta tierra vuelve nuevamente y la Biblia nos enseña claramente que el mundo no sería más destruido en agua es una promesa de Dios pero el mundo será destruido ahora con qué con fuego ahora tú y yo estamos creyendo porque si lo creemos como Noé no te canses de predicar esto 120 años más 7 días a los días de Noé en su tiempo el mundo será negado en agua esa es la predicación de Noé entrar a dónde al arca entrar al arca solamente se salvarán los que crean el mensaje de Noé y entren voluntariamente creyendo el mensaje y pertenezcan al interior de ese arca donde simboliza la salvación que posteriormente iba a ser el juicio del diluvio nosotros creemos esta gran verdad somos esos heraldos somos esos embajadores que decimos al mundo reconcíliate con Dios aunque debemos entender que ese mensaje no es tanto lo que tú puedes hacer con Dios sino lo que Dios ha posibilitado es Dios quien se quiere reconciliar con nosotros por medio de Cristo como esta es una gran verdad que ya ha sucedido entonces el mensaje es el siguiente arrepiéntete y cree que Dios es el que se quiere reconciliar contigo porque alguien fue hecho pecado por nosotros quiere conciliar ese prefijo reconciliar lo que quiere es volver a un punto donde tú y yo estemos en paz con él que hasta entonces no hemos conocido toda esa paz hasta que no estamos en Cristo y valoramos realmente lo que Dios lo que Dios hizo mira como nos lo enseñan los gálatas en el capítulo número 1 versículo número 11 y 12 Pablo mostraba que esta excelencia de su predicación la honraba porque honraba su ministerio en base a ese llamado y esa responsabilidad que tenía dice pues quiero que sepáis hermanos que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre quiero un ánimo lo que tú y yo predique de modo de Cristo no es según un hombre no es el pensamiento de los hombres es el pensamiento de Dios para los hombres y dice el versículo número 12 pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo a sus días es esto a nuestros días Dios te está dando esa revelación por medio de la palabra profética más segura por medio del evangelio aquí tenemos todo cuanto tú y yo necesitamos mira que dice en el versículo 15 y 16 pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia como es el llamamiento de Dios es soberano y por gracia que nunca lo merecemos y como es soberano si lo hizo desde el vientre de su madre ve lo mismo en Jeremías capítulo 1 versículo 5 desde antes de nacer Juan el Bautista cosa que a nosotros se nos escapa de nuestra mente pero es lo que Pablo nos está enseñando pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia tuvo a bien revelado a su hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles gloria a Dios porque este es un ministerio que a veces te digo no apreciamos lo suficiente entre los gentiles no consulta enseguida con carne y sangre sabemos que se va un tiempo a Arabia al desierto y demás pero lo que nos está enseñando es enfatizando prioritariamente cuál era su ministerio que tanto él honraba y Pablo sentía y vivía esa gracia divina al predicar continuamente las buenas nuevas el evangelio mira como dice en Efesios capítulo 3 versículo número 8 a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos esto es lo que infunde la gracia de Dios en nuestras vidas no el más no somos grandes no somos reconocidos no a mí dice el mismo apóstol Pablo que soy el más pequeño de todos los santos el más pequeño de todos los santos sin embargo una gracia que interviene como dice Pablo y sigue diciendo se me concedió esta gracia no tan nuevamente como Pablo siempre involucra la gracia de Dios a su propia vida y porque interviene la gracia dice que ahora anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo este texto es un paralelo que podemos poner en la exposición del versículo 7 que estamos estudiando y bien podemos aplicar y saber que esto es lo que Pablo está aquí destacando para esto fui constituido predicador y apóstol de los gentiles y digo verdad en Cristo dice y no miento es lo que estoy haciendo en fe y verdad para esto para destacar para recordarte Timoteo anuncia el evangelio a diestra y a siniestra predica la palabra donde quiera que te encuentre predica el evangelio anuncia esa buena nueva que Dios tiene para la humanidad así que de modo paradójico el perseguidor Saúl de Tarso se convierte en perseguido es una paradoja hasta entonces Saúl de Tarso está persiguiendo a la iglesia que al perseguir a la iglesia el perseguidor está persiguiendo a quien al resucitado que es a Cristo y sabes como cada quien de nosotros de los hombres que no buscan a Dios ese es el principal motivo por el cual Dios es el que te busca y te encuentra y solamente tú puedes reconocer esto cuando te encuentras perdido condenado y abre tu corazón al evangelio y reciba a Jesucristo como ese salvador como el único mediador el único Señor que pone su vida por la nuestra por eso el perseguidor tiene un encuentro con el resucitado que es Cristo y eso es lo que Dios está queriendo con muchos de los que estamos aquí en esta mañana y sabes otra cosa que destaca Pablo aquí es el privilegio la bendición como él honraba su ministerio muchas veces hemos dicho que el recibir el evangelio para ser cristiano es un gran privilegio es una gran bendición pero como cada gran bendición o privilegio que Dios nos da conlleva siempre una responsabilidad y lo que Pablo está aquí enfatizando a Timoteo en este caso es que recuerda recuerda para lo que yo fui constituido predicador y maestro para el mundo gentil para predicar el evangelio a toda criatura no solamente se conformaba con ese gran privilegio esa gran bendición de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador cuando iba de camino a Damasco ¿verdad? cuando estaba persiguiendo a la iglesia y tiene un encuentro personal con Cristo y es encontrado por Cristo y le hace ese apóstol de los gentiles comisiona para predicar el evangelio donde quiera que se encuentre pero enfatiza ese mundo gentil no el judío pero no solamente habla de un privilegio y una bendición sino que habla también de una responsabilidad si tuviéramos que usar yo pensaba un texto paralelo a este pensamiento en primera de Pedro capítulo 2 versículo número 9 nos dice lo siguiente el mismo apóstol Pedro y lo que nos está enseñando esta gran verdad que dice pero vosotros sois nota aquí la bendición nota el privilegio quienes estamos en Cristo somos es una gran verdad tú y yo si somos cristianos somos linaje escogido real sacerdocio somos una nación santa un pueblo adquirido para posesión de Dios este es el privilegio insuperable esta es una extremada bendición que tenemos los cristianos pero ahora viene la responsabilidad que tú y yo también tenemos y que está vinculado y unido en el mismo texto como un complemento que solamente tiene efectividad cuando hacemos lo que nos dice ahora y dice a fin de que anunciéis este es el propósito la bendición de Dios a tu vida no es solamente para apreciarla tú a menos que tú honre tu ministerio y cumpla esta responsabilidad es ineficaz esa salvación algo no está ocurriendo limpio contigo en este caso ¿por qué? porque a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable entonces este texto nos está enlazando con esas maravillas de Dios que ha hecho a través de este versículo por nosotros en la persona de Cristo y tenemos esa grandísima bendición pero a la misma vez tenemos un cometido una responsabilidad tú y yo honraremos nuestro ministerio cuando estemos haciendo aquello que Dios dice que ahora en Cristo podemos hacer porque hasta entonces sin Cristo no podemos somos algo tan especial una anunciión santa un real sacerdocio un pueblo adquirido por Dios un linaje escogido ¿pero para qué es? si no es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable si tú y yo no estamos con este pensamiento en mente no honras tu ministerio no estamos honrando el ministerio que Dios nos ha dado porque este es un ministerio que todo cristiano tiene apércialo y ser responsable ante esa grandísima bendición que Dios te ha dado en Cristo cumplamos nuestro ministerio versículo 7 para acabar dice y para esto yo fui constituido predicador y apóstol digo la verdad en Cristo no miento como maestro de los gentiles en fe y en verdad he usado he puesto dos biblias perdón dos versiones una la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional nota como lo dice porque esto tal vez nos abra un poco más yo siempre aconsejo sobre las versiones porque nos habla un poco más el panorama a una buena comprensión o un complemento de comprensión que con otro lenguaje más sencillo tocante a la Biblia dinámica nos da algo más explicativo algo más que podemos recibirlo con más luz y mira como dice la nueva traducción viviente y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad y sigue diciéndonos aquí esa es la palabra que antes vimos en el versículo número 7 y esto como lo expresa aquí en la traducción viviente en el 7 no estoy exagerando no os asustéis no estoy exagerando no es una hipérbole y sigue diciendo solo digo la verdad la nueva versión internacional y para proclamarlo me nombró heraldo aquí encontramos nuevamente el heraldo y apóstol entonces el heraldo es el predicador apóstol es el enviado el mensajero digo la verdad y no miento Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe Dios me hizo apóstol de los gentiles para enseñarles la verdadera fe como es que el mundo gentil no va a ser salvo lo que lo que Pablo dice aquí en el contexto de Timoteo son todos los hombres Timoteo persiste en esto no excluyas a nadie ellos solamente están siendo un cierto tipo de grupo de personas donde solamente tienen como un derecho el recibimiento de una salvación por esa ley pero significa que la ley no la puede cumplir ningún hombre y que por eso vino la gracia y la verdad en la persona de quien de Jesucristo y que el mensaje de Jesucristo es para todos y para anunciarlo como un pregonero de justicia en público como un heraldo y esta es la idea el mensaje del evangelio debe ser predicado a toda a toda criatura no solamente comunicado a personas haciendo acepción de ellas que solamente son judíos o prosélites no lo hagan de esa manera Timoteo y así es como iniciamos este pasaje con respecto a la oración que dijimos evangelística a todos los hombres y es como trataremos el versículo número 8 que ya habla de la actitud de nuestra oración por todos los hombres es curioso pero antes nos ha dicho orad por todos los hombres de acuerdo pero el versículo 8 va a tratar como tú y yo estamos para orar por todos los hombres como es la condición de tu vida en la intimidad y la mía para levantar como dice esa mano santa y orar por todos los hombres ese es un punto importante que tocaremos en el siguiente domingo si Dios lo permite y por eso es importante que todos los hombres puedan escuchar este mensaje que Dios da a todos los hombres y que Dios nos hace partícipe Pablo enfatizaba aquello que ellos taparon ocultaron y al mundo gentil mira en Gálatas aquí en el capítulo número 2 versículo 7 y 8 y con esto vamos a acabar como son dos pasajes vamos a leer Pablo siempre tiene en mente como va a honrar su ministerio bueno predicar el evangelio verdadero a todos los hombres donde los gentiles que eran excluidos él fue destacablemente llamado con un llamamiento santo para enfocar el mismo evangelio que se le predicaba a los judíos dice el versículo número 7 y 8 del capítulo número 2 sino al contrario al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión sinónimo de gentil así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión sinónimo de judío porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión a los judíos también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles nota ahí el paralelo la igualdad de la predicación en este caso de Pedro como cometido a los de la circuncisión el mundo judío y también el mismo paralelo también el mismo llamamiento que Pablo tuvo en este caso para los de la incircuncisión que es el mundo gentil eso es lo que Pablo está aquí resaltando en primera de Corintios capítulo 15 versículo número 7 y 8 esto es un pasaje muy rico pero dice después se apareció a Jacobo está hablando cuando la resurrección de Cristo y como se presentó a personas múltiples también a los mismos apóstoles pero cuando trata con su propia vida y si al último de todos o después se apareció a Jacobo luego a todos los apóstoles y al último de todos hablando de su apostolado como a uno nacido fuera de tiempo se me apareció también a mí en este caso con el cometido de predicar a los gentiles se me apareció también a mí y a ti a mí se nos ha aparecido por medio de la persona de Jesucristo y Jesucristo mismo muere por tus pecados resucita para tu justificación y te da el mismo llamamiento que tiene por implicación al ser cristiano de predicar el evangelio a toda criatura ese es el llamado que tú y yo tenemos el deber que nos comisiona y es como tú y yo honraremos nuestro ministerio sabiendo perfectamente lo que es el evangelio Pablo no se avergonzaba de esta grandeza del evangelio dice porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también a quien al griego porque en el evangelio dice la justicia de Dios se revela por fe y para fe más como está escrito Abacut dice el justo por la fe vivirá es la fe la que es un medio de la gracia para que nosotros podamos aceptar lo que él hizo gratuitamente por medio del sacrificio de Cristo tocante a la expiación en su sangre como nos redimió a precio de sangre y sin vocales por padre aquel que sin afección de persona juzga la obra de cada uno de vosotros conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación sabiendo que fuiste y rescatado no de cosas materiales o preciosas como son cosas como el oro plata sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha sin contaminación en el mundo ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero ahora manifestado a tu día hoy en este día también manifiesta que él te ama que creas que él te puede redimir que la salvación solamente es efectiva aquí en tu presente con lo que él hizo en un pasado para contigo si tú por fe aceptas lo que él hizo hace más de dos mil años ¿qué más necesita? ese es el todo del hombre así como acaba el libro de Eclesiastes escrito por Salomón el hijo del rey David el fin de todo el discurso es este teme a Dios y guarda su mandamiento guarda honra lo que Dios te está hablando honra lo viviendo a Cristo ese temeroso acepta lo que Dios te está enseñando y si no conoces a Cristo ríndete ríndete para que la gracia manifieste y conquiste tu vida por completo amén pues te damos gracias padre por tu fidelidad por tu palabra en esta mañana por la claridad de la misma tú eres un Dios que nos ha dejado tan claro a nuestras vidas para que como bien nos enseña para que todos estemos sin excusas señor es nuestra hostilidad y nuestra pecaminosidad como herencia adánica en nosotros lo que nos hace resistirnos a esa gracia a esa salvación es el pecado que nos hace estar destituido no alcanzamos la gloria porque esa gloria solamente podemos alcanzarla en la persona de Jesucristo es un estado de una posición de estar en Cristo gracias por el Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree Pablo enseñaba a Timoteo que orase por todos los hombres porque ese mismo Dios es el que realmente nos está mostrando este Evangelio porque solamente hay un Dios porque solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre y el vino y se hizo carne como nos enseña el Evangelio de Juan y vimos su rostro y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigento del Padre y llena de gracia de verdad gracias por ese momento específico de la historia de la humanidad gracias por el cumplimiento del tiempo como nos enseña en Gálatas 4.4 donde tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para libertarnos a los que estamos esclavos y sujetos al pecado al dominio del pecado gracias porque ahora cuando somos siervos de la justicia es que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado Señor gracias por un mensaje tan claro y poderoso del cual danos tú el denuedo y el poder de tu Espíritu Santo para anunciarlo públicamente para que no nos avergonzamos del Evangelio no olvidemos que es poder de Dios para salvación Señor ayúdanos tú Dios para tener esto en mente honrar el ministerio que todos los cristianos tenemos en común es lo que tú demandas de nosotros te necesitamos Jesús glorificamos tu santo nombre Dios te pedimos también que tú tengas misericordia de nosotros en nuestro caminar en nuestro andar Dios por los contagios que hay o por las gripes por este tiempo Dios que podamos seguir mirando a ti Dios y tener siempre presente que tú eres un Dios que nos guarda que nos cuida que permite situaciones Dios pero que tú eres lo mejor y lo mayor que tenemos en nosotros Señor queremos que tú estés avalando toda nuestra vida conforme nosotros estamos caminando a tus dichos a tus palabras gracias a Dios te pido en esta mañana por cada persona que no te conozca o tal vez la persona que por primera escuche el evangelio son las buenas nuevas para salvar el mundo necesita ser salvo todo el mundo hemos pecado y estamos destituidos de tu gloria y lo que queremos comunicar a todo el mundo es que alguien vino a salvarnos de la condenación y es Jesucristo a través de esa salvación por los méritos únicos suyos y a través de su sangre nosotros somos redimidos y justificados gracias por Cristo Padre le damos la gloria y la honra a Dios y te pedimos que tú nos guíes a través de tu palabra y bajo la unción de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús Amén gracias a Dios